Música Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Edison Osa, él es el gerente de LATJUBONES, la fábrica de lácteos del Cantón Girón, que está localizada en la vía hacia Cuenca, sector de Santa Marianita. Señor Osa, usted hace unos meses asumió la gerencia de esta entidad. ¿Qué tiempo está al frente de LATJUBONES? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan por este canal de esta región. Muy contento de que nos esté invitando el hoyo a su programa. Y bueno, respecto a la pregunta, estamos, desde el 8 de enero ya iniciamos tareas acá en la empresa, tenemos unas expectativas bastante amplias, pues que entremos desarrollando dentro de la entrevista para que todo el mundo se vaya enterando. ¿Cómo la fábrica de lácteos LATJUBONES tiene un historial? Hace años, y según versiones de las personas que están asociadas a través de Copro Girón, con su presidente el señor Fausto Loja, nos ha manifestado que en estos últimos tiempos ha tenido un cambio. De lo que hace años era una fábrica que incluso entró en momentos a quiebra, ahora está siendo ya productiva y esa es justamente la aspiración que tenía la gente. Coméntenos, ¿cómo encontró, cómo está marchando la fábrica? Bueno, la empresa, cuando yo hago parte de un proceso que viene desde el año anterior, donde se hace, se realiza un plan estratégico que es basado en un diagnóstico que en el cual yo participé. En ese diagnóstico identificamos que parte de las falencias que tenía la empresa era entre varias, estaba uno tener un plan de comercialización a las tiendas, por ejemplo. Tiendas, bares escolares, restaurantes, pizzerías, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros dimensionamos es porque solamente se estaba vendiendo el producto a la prefectura en la cual se le estaba proporcionando para un programa equidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Le hacía dependiente de ese solo cliente. Ahora, ¿qué es? Es abrir una gama de, digamos, de clientes, una mezcla de clientes mucho más amplia en la cual la empresa pueda tener, no depender solo de un cliente, sino que depender de muchos clientes y así poder tener una rotación más amplia. Parte también de lo que identificamos fue que necesitaba un flujo constante de dinero. Ese flujo constante de dinero, por ejemplo, este año se hizo una inyección de capital a la empresa de 310 mil dólares, o sea, 310 mil dólares que nosotros ya tenemos para capital de trabajo. ¿De dónde provino? Eso vino de una inyección de capital de los socios, en este caso la prefectura de la SOAI, y con esos 310 mil dólares lo que yo le solicité, digamos, a los socios es poder tener dinero líquido para poder comprar a los pequeños productores y ir rotando ese recurso constantemente. Entonces, parte de la invitación acá en esta entrevista también es invitar a los pequeños productores que la empresa se encuentra con unas características distintas a lo que fue en el pasado. Entendemos que hubo unas dificultades, pero que esas, digamos, esas dificultades ya han sido superadas de acuerdo al diagnóstico y al plan estratégico que nosotros hemos hecho de trabajo con todos los socios. Ahora, ¿había cierta desconfianza de la gente que no querían vender a la fábrica porque decían no me pagan? Bueno, y algunas situaciones, ¿se han superado todos estos inconvenientes? Nosotros en este momento solamente no tenemos deudas a proveedores a más de 15 días, porque entendemos, y fue muy explícito, por ejemplo, con quienes hacen parte de la empresa, la lógica del pequeño productor es quincenal, ¿sí? Un pequeño productor al día 16, 17, 18 ya es un recurso que le hace falta a él. Entonces, lo que yo solicité precisamente fue eso, tener un recurso disponible permanentemente para que el pequeño productor tenga quincenalmente sus recursos ampliamente, sin ningún problema. Ahora, otra de las situaciones, es una fábrica que nació en Girón con la perspectiva del agente, del productor, del ganadero, del lechero gironense, pero la materia prima no se la adquiere o no se la adquiría aquí en el Cantón de Girón. ¿Cómo se está tratando ese tema? Bueno, nosotros, por ejemplo, pues es, digamos, ilógico que nosotros estando en el Cantón de Girón, acá en esta región, nosotros pasando la calle ya tenemos, podemos ver las vacas para poder ordeñar y para poder recibir esa leche, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hoy tenemos, ya hemos comenzado a trabajar, hace dos meses estábamos recogiendo una leche acá en la región a través de un socio de Copro de Girón, ya hemos venido adelantando esa gestión, hemos visto que se ha logrado dinamizar esto y lo que se pretende precisamente es eso. Le doy un ejemplo, por ejemplo, es un intermediario o piquero, como le llaman los pequeños productores, hace un viaje al día, ¿sí? para poder llevar la leche. Nosotros, pasando la calle, ya podemos recoger la leche. ¿Eso qué nos significa? Que nosotros en el día podemos hacer varios viajes durante el día. Por ejemplo, en Girón no hay, no está la costumbre de hacer el ordeño de la tarde, por ejemplo. Nosotros con esta, con la empresa, con el tanquero que tenemos disponible para poder transportar esa leche, nosotros podríamos, el tanquero podría desplazarse varias veces durante el día para recoger la leche. Entonces, eso es un beneficio para la región porque va a poder, va a poder ser más productiva. En lugar de enviar la leche, por decir, a Cuenca, a otras empresas, pues va a tener simplemente que pasar unos 20 minutos, 15 minutos, media hora para entregar su leche. Ahora, ello también dependería, pero de la confianza que imponga la persona que está recolectando aquí la leche, es conocido y siempre ocurre. En temporada alta, el valor de la leche baja, la gente no tiene dónde vender, incluso se llega al extremo de votar, el producto es en demasía y la persona que compra impone el precio. Yo, si acá me, yo pongo, digo, el, ¿cómo es el precio oficial? El precio oficial está en 42 centavos. 42 centavos, pero si hay en demasía yo puedo, como comprador, ir a decirles compro a 35, 30, 25. ¿Cómo superar esos inconvenientes que van en desmedro del productor? Bueno, verá, salvo la última semana, en el Cantón Girón, el pequeño productor, no considero que ha sido muy escasa a la vez que ha vendido por encima de 40 centavos, muy escasa a la vez y nosotros estamos ofreciendo comprarle la leche a 42 centavos en la fábrica, ¿me entienden? Entonces, digamos que nosotros tendríamos un menor costo por transporte porque estamos simplemente pasando la calle, digámoslo así de alguna manera, es muy inmediato. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad de poder almacenar la leche y tenemos varios proyectos que le apuntan a que se aumente la producción. Por ejemplo, nosotros no tenemos, digamos, los picos y las caídas de la producción de la leche. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un comprador durante todo el año, donde nosotros podemos comprar la leche durante todo el año y mantener un precio fijo, ¿sí? Entonces, el pequeño productor no va a estar pendiente si va a caer o no va a caer la leche porque es que nosotros ya le estamos consumiendo la leche, ¿cierto? Esa es como la estrategia que se... de pagar un precio justo, realizar un comercio justo, de incluso estamos en la disposición de quienes depositen esa confianza en nosotros, incluso poder dar un suplido para que la gente se acerque a nuestras instalaciones y podamos hacer una mayor recolección de la leche y que vaya en beneficio de esta región. ¿Y a cómo sería el litro de leche en cambio del camión que sale a recoger? La leche que se recoge en el camión, estamos hablando de 42 centavos, es el precio oficial. Ese es el precio por el cual nosotros nos regimos, ¿cierto? Alguien que llega a la fábrica les vende a 42 centavos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos costos que son inherentes al transporte de leche. Entonces, digamos, cuando nosotros la recogemos, pues nosotros podemos, digamos, de alguna manera absorber parte de ese costo, no todo, ¿sí? Y, pero, digamos, quien nos gustaría mucho, y eso es a lo que le estamos apuntando, es que Coprojirón y algunos pequeños lecheros que se vayan asociando, nos puedan vender la leche a nosotros, transportar la leche y nosotros cancelarles directamente a ellos, ¿cierto? Eso sería como lo más ideal. De hecho, Coprojirón ahorita está en un proceso donde tiene utilidades que tiene la empresa, unos dividendos que le generó la empresa poco más de 30 mil dólares y esos 30 mil dólares están definiendo si una parte o algo que ellos ya definan vaya precisamente a dinamizar la compra y la venta de la leche con las jugones. Utilidad que nunca llegó, sino hace un año y medio, más o menos. Mira, estas utilidades que estamos distribuyendo acá son del 2014, ¿sí? En la actualidad ya se han entregado una serie de cheques, entendemos que tienen un trámite interno porque están en el cambio de las directivas y que en el momento que se establezcan las directivas van a hacer uso de esos recursos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es fortalecer a Coprojirón, fortalecer a los pequeños productores que se puedan asociar, que nos fortaleciera la empresa porque no es lo mismo yo ir a Puculcay, por ejemplo, a buscar la leche a dos horas y media, tres horas, donde hay un desgaste del vehículo, mientras que yo puedo pasar la calle de Santa Marianita hacia Girón y puedo comprar la leche. Y puedo hacer varios recorridos en el día, ¿cierto? Y que la gente, el pequeño productor que generaba leche en la mañana, digamos, de alguna manera, si esto se lograra dinamizar un poco más, podría haber un ordeño de la tarde. Y, por ejemplo, las jugones podría recoger ese ordeño de la tarde. ¿En qué capacidad de almacenamiento de leche están las jugones? Bueno, la empresa tiene una capacidad con tres hilos, son 34 mil litros diarios. Nosotros en la actualidad tenemos el proyecto con la prefectura, que es el programa Equidar, en el cual se entrega una funda de bebida láctea diaria, que son de 9.600 fundas diarias, y por el plan de comercialización que acabamos de iniciar, son alrededor de 3.000 litros más. Entonces, digamos que tenemos para producir, tenemos para producir hasta 30 mil, hasta, perdón, son 20, 34 mil litros en siglos de almacenamiento. En caso de haber mayor producción, mayor entrega de parte de la gente, ¿existe la posibilidad de ampliar? Claro, es que eso es lo que queremos, mire, parte de lo que nosotros pretendemos, nosotros no pretendemos comprar la leche por fuera de esta región, ¿cierto? Lo que quisiéramos es que toda fuera de esta región, ¿cierto? Y es la lógica, le vamos a generar desarrollo a esta región. Queremos, por ejemplo, convertirnos en uno de los, el segundo mayor acopiador de la zona, ¿sí? Y el segundo mayor acopiador de la zona, hay una, acá en Portete, un acopio grande de 40 mil litros, pero nosotros estaríamos en capacidad de tener una capacidad ahí de un acopio de 20 mil litros, 20 mil litros. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo adicional a lo que ya venimos trabajando, tener 20 mil litros más, que no se va a hacer de la noche a la mañana, hay que ser claro con la comunidad, no va a ser de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacer ese trabajo, tendríamos la capacidad, yo cálculo que en esta región, no sé, puedo estar especulando, pero puede haber en esta región alrededor de 10 mil litros, ¿sí? Entonces, significa que tendríamos la capacidad hasta de duplicar esa productividad de la región. Ahora, otra de las situaciones y que comentamos los gironenses es, un producto que se elabora, que se fabrica, que se obtiene aquí en Girón, ¿no está a la venta en Girón? Ya está a la venta en Girón. ¿Ya está? Ya está a la venta, ya llevamos alrededor de cuatro semanas, estamos en los minimercados que están acá en la zona, de hecho la ruta que estamos realizando para Girón, la estamos haciendo los viernes, está llegando, digamos, el distribuidor acá a la zona, y ya pueden adquirir estos productos en los principales minimercados y en algunas tiendas de acá del municipio. ¿Cuáles son los productos que se están fabricando aquí? Bueno, nosotros tenemos unos productos, entre ellos nuestros productos estrella están los yogures, estos yogures tenemos en seis sabores, manzana canela, maracuyá, durazno, frutilla, mora y banana, en varias presentaciones 200 mililitros de litro, de dos litros y de galón. Y tenemos también el queso, un queso freso que es rico, en presentación de 250 mililitros y 450 mililitros, el manjar que es muy rico también, está en una presentación de 250 mililitros, y tenemos la leche y bebida láctea que ahorita estamos empezando a comercializar. ¿El producto está también siendo comercializado en Cuenca? ¿En qué otros lugares? Bueno, el plan de comercialización que nosotros tenemos es un plan que, aunque es agresivo, es de ir paso a paso. Por ejemplo, ahorita estamos en los comisariatos, estamos en Coral, ahorita vamos a regresar de nuevo al supermaxi, megatienda del sur en Cuenca, vamos a entrar en Santa Cecilia, y estamos en el comisariato popular, también vamos a entrar, también vamos, también tenemos un plan inicial de entrar en 250 tiendas, ya estamos entrando en 250 tiendas de Cuenca, pero nuestro objetivo es llegar a 1.200 tiendas en toda Cuenca. ¿Se están dando los pasos a sus criterios satisfactorios para lograr estos objetivos? Pues los pasos, o sea, lo más importante es dar el primer paso, y el primer paso es que ya establecimos unas metas, unos objetivos para dónde vamos, qué vamos a hacer, ya hemos comenzado a trabajar, lo que le digo, las tiendas, arrancamos también con pizzerías, con restaurantes, con bares escolares, y ¿qué pasa? Parte del éxito de la empresa, y cualquier empresa de lácteos, es que exista una logística donde, digamos, hay una frecuencia en la entrega del producto. De lo que estamos tratando de garantizar es que el producto tenga una frecuencia de entrega para que nuestros consumidores y los tenderos nos puedan consumir el producto adecuadamente. Nosotros queremos decirle a todos los pequeños productores que la Jobones es una empresa que busca dar el precio justo, promover el comercio justo con los pequeños productores. Queremos darle un beneficio a ellos, la empresa también se va a beneficiar porque va a comercializar, ¿cierto? Pero queremos hacerle una invitación a que hoy nos entreguen, digamos, la leche que se está produciendo en la región para ser más competitiva la región y que pueda avanzar en esta producción y en estos proyectos que tiene la empresa. O sea, lo ideal es que es una empresa de acá, del Cantón Girón, que sirva para el Cantón Girón y que trabajemos por el Cantón Girón. Bueno, quien desee mayor información puede asistir, obviamente, a la fábrica instalada en Santa Marianita. Ya, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Edison Osa, gerente de la Jobones, por lo que nos ha comentado sobre esta fábrica.